Nada que hacer. Estuvimos conversando con uno de los entrenadores de la Escuela de Fútbol de Sporting Cristal, uno de los técnicos jóvenes que ha ido creciendo en la enseñanza de menores, en la formación de menores, me refiero a Junior Peche, director técnico de la Escuela de Fútbol Oficial de Club Sporting Cristal en la ciudad de Trujillo, sede Florencia de Mora. Esto es lo que lo dijo Junior Peche. Chiquito, atento. ¡Lo tenemos, chiquito! Estamos con el profesor Junior Peche Castro, el director técnico de la Escuela de Fútbol Sporting Cristal, quien viene participando con éxito en la Copa Bicentenario Regional, que organiza Consorcio Deportivo Terrenos y Competencias. Profesor, cuéntenos un poco respecto a su participación en este importante campeonato de la Copa Bicentenario. Bueno, buenos días, Roger. Ante todo, agradecerte por la entrevista. Bueno, fecha tras fecha venimos participando con las categorías competitivas y formativas en el torneo del TSA. Y bueno, a veces se obtiene resultados positivos, negativos, pero es parte del deporte. Bueno, queremos hacer la invitación para la sede de Sporting Cristal, sede Florencia de Mora, que los días de entrenamiento son los días martes, miércoles, por las mañanas de 8 a 9, y por las tardes, martes, miércoles y jueves de 5 a 6. Profe, esta escuela de Sporting Cristal es la escuela oficial del club afincado en la ciudad de Lima. Así es. También estamos preparándonos para viajar a Lima con las categorías competitivas, que es el torneo en este mes de julio. Y bueno, también queremos hacer la invitación, ya que Sporting Cristal va a participar en la segunda división de Florencia de Mora. Queremos hacer una pequeña convocatoria para que los chicos lleguen y se pueda armar un grupo competitivo y hacer un buen mes de papel en la segunda división de Florencia de Mora, Sporting Cristal. Profe, ustedes entrenan normalmente en el estadio de Florencia de Mora. Eso es importante que los chicos vayan entrenando en campos grandes también, ¿no? Sí, eso les ayuda, como se dice, a mejorar partido a partido en cada entrenamiento, ya que ellos prácticamente, la mayoría que contamos en la sede de Florencia de Mora, es una sub-12 y ellos prácticamente ya están para participar en el fútbol. Ahora anuncian ustedes también que van a tener participación en la segunda división de la liga de Florencia, profe, para eso es esta convocatoria que ustedes están anunciando también. Sí, se está haciendo en la convocatoria, ya en la página de Sporting Cristal, ya se lo va a anunciar que ya se va a hacer la convocatoria en el estadio de Florencia para poder recaptar a los chicos en la segunda división y así poder participar, ya que inicia el 16 de septiembre la liga de Florencia, segunda división. Profe, ¿cuál es el número de contacto de la escuela de Sporting Cristal en la sede de Florencia de Mora? Bueno, se pueden comunicar con mi persona al 941-461-404 o mediante la página de Sporting Cristal, ahí se les va a brindar la información necesaria. ¿Por qué tendrían que los padres de familia inscribiran a sus niños en la escuela de fútbol de Sporting Cristal, profe? Bueno, somos una academia que contamos con la experiencia necesaria de todos los profesores y bueno, los profesores están altamente capacitados para poder enseñar los fundamentos de fútbol a sus menores hijos. Por lo tanto, profe, éxitos para ustedes y que le vaya bien en la Copa Bicentenario. Muchas gracias, Roger, por la entrevista. Éxitos. Junior Oropeche, un técnico joven, capacitado en la formación de menores, director técnico de la Escuela de Fútbol Oficial del Club Sporting Cristal, sede Florencia de Mora. Éxitos, profe, que le vaya muy bien. También su equipo está participando en el mejor torneo del norte del país, la Copa Bicentenario Regional, que organiza TSA, Consorcio Deportivo Torneos y Competencias Asociación, que en el mes de agosto llega a su fin en el torneo Apertura y ya se viene preparando lo que será esta fiesta deportiva donde habrá premiación con medallas, con trofeos, con diplomas, con insumos para el trabajo de las escuelas de fútbol, con ropa deportiva, con chalecos, con cronómetros, con pizarrones para los profesores que ocupen los primeros lugares. De esta manera, premia TSA, que continúa todos los domingos en su sede principal, el Complejo Deportivo Palmeras, el complejo deportivo más grande del norte del país. La Copa Bicentenario Regional.